En Tapetes Perú nos hemos especializado por 10 años en la fabricación e instalación de tapetes. Nuestro equipo está aquí para brindarte un servicio personalizado y soluciones a tu medida. Cada tapete es fabricado con precisión para encajar perfectamente en cada vehículo. Aquí encontrarás una amplia gama de opciones en diferentes modelos y calidades. Visítanos en Guillermo Geraldín 1636 cercado de Lima o envíanos un mensaje por WhatsApp.